en la segunda emisión de Imagen Radio, platiqué con la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, justamente de este caso, en el CCH Oriente. Ella me confirmó lo que ya le dábamos a conocer ayer, en primicia, una de las líneas de investigación es la de la bala perdida. Confirmó que se trata de un calibre 9 milímetros, pero que hay más líneas abiertas, como el entorno familiar y escolar, y de amigos de la víctima, también el entorno de inseguridad y violencia hacia el plantel escolar. Estas fueron las palabras de la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México. El calibre de la ojiva que se encontraba alojada en el cuerpo de la joven es de 9 milímetros, y que la trayectoria es de arriba hacia abajo. Estamos en eso, lo cual abre otras líneas de investigación, no es un tema que me tienen que decir los peritos exactamente eso que significa cuando el testimonio de los jóvenes y del profesor que son los testigos presenciales manifiestan que no se escuchó ningún ruido, que no hubo violencia, que no hubo un disparo que ellos oyeran, que no vieron a alguien que disparara, y además un calibre como este de 9 milímetros, pues a quemarropa no se aloja en el cuerpo de alguien lo traspasa. Entonces, eso abre otra línea de investigación. Estoy esperando el resultado, el estudio que hacen, que están haciendo los peritos, sobre todo en balística, que tiene que ver con qué si fue disparado a distancia, qué distancia, qué velocidad, con qué fuerza, con qué fuerza llegó, en fin. Gracias. 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 Gracias.